Música 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 Hola a todos, muy pero muy buenas noches Somos Merquén y no podemos más de felicidad estar otra vez en esta preciosísima ciudad Esta noche vamos a partir recordando a todos nuestros muertos, honrando su memoria A través de un personaje que es la Catrina La encargada de recibir las almas de los muertos y mantenerlas por el resto de la eternidad En un mundo sin sufrimientos y lleno de placeres Pero no a todos los muertos, sino que solo a aquellas almas Solo a aquellas almas que son recordadas Así que, contra la maldición del olvido y por todos nuestros muertos, la Catrina Me salta el corazón de pena y alegría Cuando entona una canción a lo lejos la Catrina Y le responden los versos Fiestados y bien floridos Brindando por lo vivido Mis muertos y otros muertos Que hoy seguimos recordando Bien floridos mis muertos Entonan la canción Que hace saltar de alegría Y pena mi corazón Y a lo lejos la Catrina Brindando por lo fiestado Responde los versos calmos De mis muertos y otros muertos Que hoy seguimos recordando Que hoy seguimos recordando Que resuene el instrumento Ya la fiesta ha comenzado Esta noche brindaremos Vivos muertos alegra Que reviene la canción La memoria de mi sangre Caño todos un guitarra Cucaranas con las calles Por la vida que vivieron Por la historia que le dieron Esta noche brindaremos Vivos muertos alegra Y mientras que la joda Siguen los esperanzan Cercando a que sigamos La fiesta Cercando a que sigamos Que hoy seguimos recordando Que resuene el instrumento Ya la fiesta ha comenzado En la esquina Un diablo gira Celebrando el fiestado Corredinos al error Ruma y hierba Sin citarse Hay mil niños angelitos Corrediendo en todas partes Se ilumina la verana Y creyendo en corazones Porque el sol No hay copa Y ni somos muertos Me responden Por la vida que vivieron Por la historia que alejaron Esta noche brindaremos Vivos muertos alegra Armando cuento Mi abuela cucha Mi abuelo lindo Escucha que escucha Escuchen las dos alicias Es bebecito que voy Ahí va Juan Carlos Y Macarena Jugando a lucha Y con la Josefa Y el papucho En su tiempo Mira bailando A la Fernanda Este aliziano Está mi maestra Gloria y nozcosa Pa' que se sepa Mi tío Alberto Y mi abuela Norma Van a la ronda Que ya se forma Y de la linda sonrisa Amplia llega a la fiesta Batiendo palmas Marco Treyola Toca una cueca Violeta y bico En la somata Y la catrino Cruceando veladino Y comida Para la fiesta No salta el corazón No salta el corazón De pena y alegría Cuando entona una canción A lo lejos La catrina Y le responde Los besos Que estaba Por lo que me he Enflorido Blindando Por lo vivido Y muerto Sin o muerto Y hoy seguimos Recordando Y hoy seguimos Recordando No salta el corazón 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 Gracias.